Adelante, no seguiré tus pasos al marcharte Aunque mi corazón me da de amarte, yo no voy a llorar, no soy cobarde Adelante, no me voy a morir porque se acabe Ni cambiará mi amor, aunque tú cambies Yo si amo de verdad, no amo a mitad de vez Adelante, se nota de hace tiempo que te has ido Aunque siga intentando ser tu amigo Me tienes congelado con tu frío Adelante, no intentes tonterías para escaparte Ni intentes que soy malo y soy culpable Yo si me di completo, no una parte Adelante, no me voy a llorar Adelante, no me voy a llorar Adelante, no me voy a llorar No me voy a llorar, no me voy a morir porque se acabe Ni cambiará mi amor, aunque tú cambies Yo si amo de verdad, no amo a mitad de vez Adelante, no me voy a llorar, no me voy a llorar No seguiré tus pasos al marcharte Aunque mi corazón muera de amarte Yo no voy a llorar, no soy cobarde Adelante, se nota de hace tiempo que te has ido Aunque siga intentando ser tu amigo Me tienes congelado con tu frío Adelante, no intentes tonterías para escaparte Ni intentes que soy malo y soy culpable Yo si me di completo, no una parte Adelante Adelante, no me voy a llorar Adelante, no me voy a llorar Gracias por ver el video.